La secuela de los accidentes de tránsito La secuela de los accidentes de tránsito La secuela de los accidentes de tránsito Muchas gracias Casilda Muy buenas tardes a todos Bienvenidos a este subcentro de rehabilitación aquí en Bonao Que por más de 40 años hemos venido Extendiendo una mano de aliento A toda la población con discapacidad de nuestra región Nos hemos convertido en estos años en rehabilitación En un fiel testimonio de la fe, de la esperanza y de la buena voluntad De todas las personas que habitamos esta hermosa tierra En este momento y en esta ocasión Les hemos convocado Para Invitarles Al pueblo en general A los estudiantes de bachillerato A los fotógrafos muy especialmente Y a todos aquellos Que día a día tienen un dispositivo móvil En sus manos Para que juntos Nos acompañen En un cambio de estrategia Rehabilitación Tiene en Bonao 40 años Y en el país 50 años Pero ya debemos cambiar La forma de enfocar El problema de la discapacidad Dado el hecho De que Por años Que ustedes han podido observar Que se hacen campañas intensas Algunas son muy crudas Otras muy sublimes Pero Los ciudadanos Seguimos Violando las reglas del tránsito No seguimos No tenemos ninguna cultura En lo que se llama Formación vial Y hemos entonces Tratado de presentar Un concepto innovador A la provincia De Monseñor Nobueno Y luego de haber conversado Con Alex Núñez Con Monchi Con Evelio Función Nosotros Le dimos forma A un concurso En el que Tratamos De que se haga Un levantamiento De todas Y cada una De las Violaciones A las reglas viales Que nosotros A diario cometemos Y que se ha hecho Tan cotidiano Que no lo damos cuenta No lo damos cuenta Que las acciones Y los hábitos Que tenemos Pues Tienen unas consecuencias Que no solo Nos afectan A nosotros Sino que afectan A todas aquellas personas Que dependen De nosotros Y esto Así me he estimado Porque cuando ocurre Un accidente A un miembro De una familia La familia entera Se ve afectada Se ve afectada Nosotros En rehabilitación Seguiremos Como el primer día Dándole esa mano De aliento A todas las personas Que presenten Algún tipo De discapacidad Pero no es Es responsable Que sigamos 40 años Más De presencia En donado Si no Adoptamos Una posición Diferente Y por eso Queremos hacer Acciones De prevención Acciones Que eviten Que más ciudadanos Obtengan O adquieran Una condición De discapacidad Y en ese sentido Hemos querido Que con La cámara Captar Cada una De esas De esas Imprudencias De esas Acciones Temerarias Que a diario Cometemos Para Utilizarlas Luego Y hacer Una gran Exposición Intileral Donde la persona Pueda tener De un lado La foto De la De la acción O del hábito Que puede causar Una discapacidad Y del otro lado Tenga Las consecuencias Que eso puede crear Entendemos Que si Logramos Tocar La fibra sensible De cada uno De nuestros Conciudadanos A futuro En Monseñor Noel Tendremos Mucho menos Discapacidad Y ciertamente Para nosotros También Ese será un lodo La que venga La que sean Congénitas La que las personas Quieran ya Por vejez Por su edad Pues nosotros La atenderemos Pero no debemos Seguir fomentando Esta epidemia Del siglo XXI Que es como La organización Panamericana De la salud Ha llamado Los accidentes Dado el hecho De que aquí En nuestro país Ocupamos El segundo lugar A nivel del mundo En mayor tasa De accidente De muerte Por accidente De tránsito Y eso señores Tenemos Todo que unirlo En un solo Hilo conductor Para pararlo Porque cada vez Que lo paramos Tal vez Estamos salvando El próximo Presidente De la República Tal vez Estamos salvando El que va a encontrar La cura Contra el SIDA El que va a Solucionar El problema De los apagones En nuestro país No sabemos Cuando muere Un niño Cuando muere Un padre Cuáles consecuencias Tiene eso A futuro Para el país Y para el mundo Por lo que Los invitamos A todos los fotógrafos A toda la ciudadanía General A unirse con nosotros Y presentar Sus propuestas En un concurso Que presentaremos Hasta ahora En 29 provincias La idea Nación En Bonao Le dimos forma Se la presentamos En un bloque Regional En el bloque Del norte De la habitación Del norte Y ahí fue aprobado Para presentarlo En el país Entero De tal suerte Que una idea Ya no una huelga Que sale de Bonao Una idea Innovadora Positiva Que enaltece El nombre De nuestra provincia Es tomada A nivel nacional Para Hacer un evento En el que van a Concurrir dos categorías Una Profesional Donde van a participar Fotógrafos De la talla De todos los propietarios De estudios fotográficos De aquí Hasta personas Como Herminio Herminio Alberti En Santo Domingo Que son Ya fotógrafos Artísticos Que se dice Hacen exposiciones Ya Que las retocan Hasta con pintura En un nivel Que pudiera Llamar mucho La atención Porque no solo Va a captar La persona El público Cotidiano Sino que va a poder Estar en todos Los sectores De tanto Nivel medio Y alto Y el nivel Y una amateur En la que entra La ciudadanía En general Que también Puede ser muy novedosa Porque cualquier persona Por ejemplo Que tome una buena foto Que sea impactante Puede terminar En el año Por ejemplo El primer premio De la categoría Master Son 60 mil pesos Y el primer premio Sion que anda por ahí De la categoría Profesional Son 80 mil pesos O sea que también Es una motivación Para que hagamos El mayor esfuerzo Y saquemos lo mejor Y que saquemos La realidad Lo cotidiano Lo que vivimos Dominicanos Día a día Entonces Este evento En esta ocasión Gracias a una alianza Estratégica Que tenemos Con el colegio De periodistas De la sección Albonado En la persona El periodista El licenciado Juan Pablo de la Cruz Que se encuentra presente La estamos coordinando Para lo que es El apoyo Y toda la logística El colegio Nos está brindando Su apoyo El colegio De periodistas Y Juan Pablo Siempre Que tomó La rienda Del colegio Se la puso A la disposición Y yo Me quiero ir Un poquito más lejos Público Y retarlo ¿Usted está por ahí? Párese por favor Yo quiero retarlo Que en su calidad De presidente Del colegio De periodistas Seccional Conado Ustedes como periodistas Acepten el reto Y también se integren En el concurso Masivamente Presentando su propuesta Porque todos Tienen dispositivos móviles Tienen su cámara Y también yo creo Que su participación Pudiera enriquecer Este concurso Bien ¿Qué le gusta? Buenas noches Esta alianza Estrategia Que tiene Con esta Institución De servicio Que entendemos Nosotros Como gremio Como entidades Que la mejor medicina Es la preventiva Yo creo siempre En esa parte Prevenir Es importante Y esta campaña Que empieza En la ciudad De Bonao Es una campaña Positiva Y me siento Muy contento Porque hoy Con esta campaña No estamos Vendiendo Una imagen Negativa De Bonao Bonao Se vende Como un pueblo De conflicto En este caso Vamos a vender A Bonao Como un pueblo Donde ha nacido Donde nace En este momento Esta campaña De la prevención De los accidentes De tránsito Como decía El licenciado Rafael Lamentablemente De la república Dominicana En la estadística Del mundo Es la segunda El segundo país Que tiene Un índice Bastante alto En accidentes De tránsito Quizás Porque el estado No se ha empeñado De elaborar Campaña De educación Quizás Porque el estado Se ha No se ha preocupado De invertir recursos Para educar Para educar La población Para saber Que el ciudadano Tiene que respetar La seguridad De tránsito Que tiene que andar Con cuidado Que el ciudadano Debe entender Que es una convicción Que no puede andar Más de dos personas Quizás porque el ciudadano No será enseñado Para que pueda utilizar El futuro de seguridad Todo eso Es una dejadad Del estado Y me alegro Que la asociación Dominicana De administración Haya lanzado Y el día De esta campaña Y aceptamos El reto Rafael Estoy seguro Que La primera fotografía Que la va a recibir De un miembro 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 La primera fotografía En la parte preventiva Usted la va a recibir De uno de los muchachos Que están aquí Cubriendo este evento Gracias Les recomendamos Que si tienen un pseudónimo Lo indiquen Si van a participar Con su nombre directo También En un sobrecerrado Para que no Le puedan copiar Su idea O que sea algo Inédito Novedoso Si usted va a participar Con eso Pues también Usted sabe Que es un concurso Donde no Eso no puede estar En redes sociales Esa foto No Tiene que ser Una foto inédita ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y para los que son Para los miembros De la prensa? ¿De la fotografía? ¿Qué es lo más importante Que hay? ¿Entonces Hay algunas técnicas Donde cada elemento Tiene que estar integrado En un punto específico De la fotografía Para tener el valor Que requiere? Por ejemplo Las reglas de los tercios Si no dominan Las reglas de los tercios La fotografía puede ser Muy bonita Pero si no tiene La parte técnica No es de bonitura Que va a volar Ni de belleza No es de la técnica De la técnica que debe De tener la fotografía Para poder dominar Un profesional Domina esos puntos Un amateur No domina esos puntos No puede dominar Pero entonces Por eso hay que dividir Entre un amateur Y un profesional Debe tener Cierto conocimiento Que tienen secuelas De accidentes Si ustedes quisieran Conversar con ellas Preguntarles Yo creo que debemos Aprovechar la experiencia De ellas Que han atravesado Un sinfín De situaciones difíciles En 1988 Tengo 27 años En silla de ruedas Y he sido paciente Desde la aplicación De ese momento ¿Qué tipo de accidente? Un choque De un carro De un camión Automotístico Bueno ¿27 años? Sí ¿Por qué en la aplicación? Ya, yo soy hija De la aplicación ¿Dónde fue el accidente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió el accidente? Yo iba para mi trabajo En mi ranga Cuando solamente había Dos Una sola viva El camión Yo iba Con otra compañera mía Se atravesó Y hubo Un Mercedes Benz Y venía Y hubo Un fue a bastantes dos minutos Y fue un choque de frente De frente Vamos La policía La policía Por esta cortada Me cae en una pasora ¿Problema en la columna? Sí ¿Qué tiempo? Cuatro meses Cuatro meses ¿El accidente fue aquí? Aquí en Nueva Y el trabajo de aquí Es rehabilitación La terapia Que tenemos Muy bueno Me siento más recuperada Después de todo De aquí Y la habitación ¿Y cuál es el mes? Me tiene un chulo acá La base de concurso Que dice la fecha Y todo Si No lo den Para ganar el tiempo No lo den Le agradeceríamos mucho En su medio Le hicimos bastante corto Está entre 23 y 30 segundos No más Y de la vez Como ustedes lo apoyan Para que la comunidad ¿Aprobado? Se lo ha aprobado ¿El anuncio? Se lo ha aprobado Se lo ha aprobado No, no vamos a agarrar la misma Ustedes pasan por encima Entonces si alguien tiene alguna otra pregunta Entonces vamos cerrada La nueva prensa Y a la vez 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 Mancha ¡Gracias!